Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí para tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de las relaciones laborales, interpersonales, que se ponen muy interesantes, ¿verdad? De alguna manera, ese ámbito es como una segunda casa. Realmente así lo es. El lugar donde trabajas, pasas muchísimas horas ahí, inviertes muchísimas horas ahí de tu vida, ¿verdad? Y además encuentras a muchísima gente ahí con la cual te interrelacionas, quieras o no quieras, ¿verdad? Podrás decirme que depende de que te trate bien el jefe o que depende de que te trate bien tu colaborador, ¿verdad? Porque hay veces que los colaboradores quieren agarrar un rol que no corresponde o los jefes quieren agarrar. Y es que es eso. Cada uno de nosotros en una empresa juega un rol y cuando no lo juegas y no te posicionas en ese rol que te toca jugar, ¿sí? Generalmente tenemos conflictos. El jefe quiere ser colaborador, el colaborador quiere ser jefe y todo mundo quiere, ¿verdad? Que se haga su santa voluntad. Pero ¿cuántas veces te has sentido que no eres valioso porque eres el colaborador? Pero quiero que sepas que sin ti tampoco camina esa empresa. Solamente que hemos creído que si nos dedicamos a algo que no sea un peldaño más arriba, de alguna manera a nivel jerárquico, a nivel laboral, creemos que no valemos. Porque lo hemos aprendido desde chiquitos. ¿Y sabes por qué? Porque desde chiquitos nos han dejado muy claro que el que vale es el que está arriba de ti. Es el que manda. Y para poder mandar hay que saber servir. Si no has jugado todos los roles desde un principio, no tienes idea muchas veces de lo que los demás sienten o quieren. ¿Cómo poder tener un equilibrio? Pues empiezas a resolver en casa los asuntos que tengas que resolver con papá, con mamá, con los hermanos, con todos los que tengas que resolver para que no tengas que ver esos espejos en tu trabajo. Allá en tu trabajo te vas a encontrar al hermano que no puedes ver, al tío que no soportas, a la mamá que no aguantas, al papá que no te gusta escuchar esa voz. Ahí vas a encontrarte a toda tu familia. Empieza a sanar desde ti, desde tu punto de vista. Posiciónate en ese rol que tú elegiste trabajar ahí. Y hazlo con calidad. Hazlo con actitud mental positiva. Cuando tienes actitud mental positiva, puedes ser parte de la solución. Y siempre hay algo que puedes sacar aprendizaje para ti mismo y para los demás. Sé útil en vez de ser una carga. De esa manera puedes empezar a abrir caminos de armonía y de equilibrio en tu espacio laboral. Que lo disfrutes verdaderamente. Te mereces un lugar adecuado y un lugar en armonía, pero solo tú puedes empezar a construirlo. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!